¡Suscríbete al canal! Vale, es la típica intro. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapada! ...se les pegó a la piel como un sudarín, cambiándolos, ungiéndolos. Cuando se acercó el enemigo, los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto. Eran como cazadores a los que no se podía ver. Usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender. Cuando se les agotó toda la munición, usaron cuchillos. Cuando los cuchillos se quedaron romos, usaron las manos. Cuando todo hubo acabado, no quedaba más que un enemigo con vida. Lo encontraron en el desierto, vagando sin rumbo, traumatizado. Advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible e invencible, que sólo podía describirse como sobrenatural. Los llamaron... ...Ghosts. ¡Qué guapada de intro! Me queda perplejo, tío. ¡Hala! ¿Eh? ¿Y eso sucedió de verdad? Eso dice la leyenda. Vamos, papá. ¿No creerás que esas historias son ciertas? Sí. Es cierto. ¡Vamos! ¡Anda, se llama Elías! ¡Elías! ¡Ja, ja! Es Elías, tío. ¡Ja, ja! ¡Daos prisa! Y este Hesh. Vamos. ¿A dónde vamos, tío? Estamos ahí tan tranquilos. Vaya, un pequeño temblor. Esas cosas solían poner los pelos de punta a vuestra madre. ¿Vale? No puedo correr. ¿Otro? ¡Hostia! Todavía tendremos un par más antes de que todo se calme. Y empieza a soplar más viento. ¡Uh! Un huracán es esto. Sí, 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 sí. Está clarísimo. ¿Va? Vamos a la casa. Provemos que no se haya roto nada. Venga, corre. ¡Ja, ja! Eh... ¿Y eso? ¿Vola de fuego? ¿Y ahí atrás? Espera, espera. Me he quedado atascado, coño. ¿Qué está pasando, papá? ¡Lol! Vale, huracán. Eh... ¿Odin? ¿Qué cojones? Vale. Ejército. Rusos. En... Madre mía. Pero, tío. No, no. Ya lo hemos visto. Uy, uy, uy. Cuando los pájaros se van malo, eh. Pero muy malo, eh. Pero muy malo. Es... 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 Odín. Odín se llamaba, creo. Por aquí, Logan. Por encima. Yo soy Logan. ¡Ja! Hostia, puta. Corre, 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 corre. Vale. Joder, qué masión, tío. Vale. Hostia, puta. Se nos ha derrumbado encima todo. Joder. Hostia, perdón. ¿Qué pulso? ¿Qué ha pasado? No jodas que hemos muerto todos, tío. Ah, 15 minutos antes. ¡Hala! Estoy en el espacio, tío. ¡Hola, Star Wars, tío! ¡Qué guapada! ¿Qué? Uy, tengo una mochila propulsora. ¡Qué guay! ¡Qué guapada, tío! Hostia, qué mareo, tío. Arriba está la tierra y abajo no hay nada. Hostia, tío. ¡Qué mal rollo, no! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada, tío! Dos metros, payload, reducta su rotación a cero. Especialista Mosley, la esclusa C está preparada. Vale. Presurizando esclusa. Estoy deseando volver a casa. ¿Qué han sido? Es una tía. Se llama Mosley. Señorita Mosley. Estados Unidos. Como siempre. No podía ser española. Coño. Uy. Tú y yo solos en una nave. Uy, uy, uy. Ah, no. Joder. Bueno. Pues bueno. ¿Eh? Qué pollas. Ala, ala, ala. Qué locos, tío. Qué locos. Pero bueno, tío. Disparan en el espacio, tío. What the fuck. Corre. 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 No tengo arma, tío. No, no, no. No tengo nada. No tengo. Adiós. Mía. Mía, lo sabía. Lo sabía. Vamos. Hostia. Hasta luego. Hostia, Odín. Es un arma nuclear. Ya, ya está. Arma nuclear. O sea, más claro que el agua. Eh, 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 eh. Muere. Y usted también. Ala, ala, ala. No, no. Uff. Más jodido, eh. Eh, están fijando a esta dos. Hostia, tío. Eso es Odín. Hostia, puta. Misilaco, tío. A tomar por culo un cacho de la tierra. Pero, ¿quién inventó eso, tío? Eh. Voy, voy, voy. Uy, 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 uy. Aquí hay fuego. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, no, no, no! A tomar por culo todo. ¡No! ¡No! ¡No funciona nada! ¡Aaah! ¡Me la pego! ¡Pum! Ah, no le pasa nada. ¡Mmm! A tomar por culo la nave. ¡En la puta! Se ha suspendido. Se ha suspendido el apuntado de las cargas 3 y 4 de Odín. Pero la carga 2 sigue su secuestra. ¡Muérete! Anda, están vivos. Mira. ¡Wiii! Pabreditos. Hostia. No volveremos a casa, Baker. Hostia. 23 grados, bavoro estribor. De sistema... Lo siento por no hablar tanto, pero es que estoy flipando, tío. Te lo juro. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, muy bien. Ahora seguro que lo desmontamos, ¿no? O algo. ¿No? ¿Ostia? Ah, vale. ¡Ayúdenme a ir a esto! Vale, vale. Cuadrado. Ahí. Ahí. A la tapa. Ah, fuego. Eso se me da bien. Pum, 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 pum. ¡Hostia puta! Pero es que somos gilipollas. Pero es que somos gilipollas. Pero ¿cómo que siga disparando? Que va a petar todo. Pero... Hasta luego. Hasta luego. Nos ha jodido. 23 grados. Hostia, sangre. Hostia, ha muerto. ¡Mustro! ¡No! 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 ¡Holy! Vale. Hasta luego. Oh, oh. Oh, oh. Me estoy quemando, creo. Hasta luego. Muertos. Adiós. Adiós. Mother of God. Madre mía, el mando se vuelve loco. No para de vivir. No para de vivir. Ah, y ahora volvemos a... ¡Hostia! ¡Miseraco! ¡Hostia, la puta! Pero tío, que sobrada monumental. Esto es 2012, el fin del mundo, tío. Por la camioneta. Hay que encontrarlo. Tú corre, tú sarta. Cruza rápido. Uy, 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 que te cae, eh. No. No. Uf. Quería que me caía, tío. Te lo juro. Sigue corriendo. Podemos salir de esto. Por esa casa. Sí. Sí, se cae todo. Sí. No puedo avanzar, tío. No puedo. No puedo. Me caigo. Me caigo. Eh. ¿Qué pasa? ¡Saltar! Pues yo salto. Eh, no. No. Ah, quería que había muerto, tío. Yo digo, no jodas, tío. Ya en el primer capítulo me voy yendo. Venga, por aquí, por aquí. Sí, pues no sé cómo. Una mesa de billar. Jugamos una partida. Venga, corre. Hostia, 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 hostia. Esto es demasiado, eh. Esto es fin del mundo 2014, tío. 2013. Tío, puto Odín de mierda. Eh. Hostia. No corre, tío. No corre ya al muñeco, tío. Uy, 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 uy. Ah, esta es la escena de Modding Warfare 2. Ah, amigo. Ah, amigo. Vamos, Logan. Hostia. Venga, venga. Oh, este en el Modding Warfare 2. Qué bonito. Y en vez de estar el coche ahí había un helicóptero. Estamos en un desierto. En Modding Warfare 2. Oh, qué bonito. Y va el tío con la mano así. Tan chulo, ahí. Qué pasa, hombre. Se destruye el mundo y a mí me da igual to. Hola, calodóticos. Me ha gustado, me ha gustado mucho, eh. La intro. O la presentación. Me ha gustado, me ha gustado. Muy chula, eh. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí el primer episodio. Porque si no se va a alargar mucho la cosa. El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Vale, me callo. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles. Una presa esperando caer. Es que vaya pepos que tira. Lol. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. Vale, no. Diez años después y ahí nos quedamos. Pues nada, chavales. Lo dicho. Si queréis más campaña, me lo decís en los comentarios. Y vuestro like. Ahí lo dejáis con el botoncito verde para arriba. Y nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like con favoritos para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Vídeo, lo que sea, de Monoloco. Hasta entonces, un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos en el episodio 2 de campaña. Ahí nos vemos, eh.